vamos a ver lo que vemos esta semana y después todas las preguntas que tengan de dudas de la clase o del parcial me la hacemos vamos a hacer un breve repaso de lo que vamos a ver esta semana les voy a compartir nosotros estamos acá estamos tenemos vamos a ver esta semana empezamos con el módulo 2 donde vamos a ver diferentes programas déjenme que les cargue voy a cambiarla el rol así lo ven tal cual lo están viendo ustedes tienen el mapa modular de todo lo que vamos a ver en el en este módulo son dos dos clases donde vamos a ver primero él tiene para hacer presentaciones vamos a ver un ejemplo de tarjeta personal cómo se hace hacer las presentaciones en vez de powerpoint en presentaciones de google drive que es lo mismo nada más que está en línea y el vídeo de cómo utilizar padlet cualquiera de estos ustedes los pueden utilizar después para hacer la tarea que es realizar una tarjeta personal que acá dice que hay que hacerla en general pero si quieren hacerla en otra plataforma en otro programa lo pueden hacer y pegar lo que van a hacer en la tarjeta personal el link hay que pegarlo acá en el foro de tarjeta presentación esa es la tarea de esta semana la semana próxima vamos a ver otros programas de presentaciones todo esto le va a servir para hacer el trabajo que va a ser el equivalente al parcial 2 que va a ser de hacer un trabajo de presentación y un vídeo pero de usando programas de inteligencia artificial bueno vamos a ver el vídeo este de parlet que es una una aplicación que sirve para compartir y trabajar en equipo déjenme que se los comparta vamos a habilitar el sonido en este vídeo vamos a ver una herramienta muy útil para hacer murales colaborativos que son muy útiles dentro del ámbito educativo nos vamos a lograr en la página de padel vamos a ver lo que podemos hacer dentro de padel blogs sobre alimentos mapas tablero una tecnología un portafolio muro un organigrama una presentación preguntas y respuestas podemos hacer álbumes de fotos álbumes de vídeos archivos compartidos lo primero que tenemos que hacer es registrar vamos a registrarse y acá nos podemos registrar lo más útil si tiene una cuenta en google registrarse con google elegimos la cuenta acá vamos a elegir la opción que es libre que nos permite 3 padel y 20 mega para subirlo le damos a continuar y empezamos cuando ingresamos tenemos una pantalla de bienvenida y un pequeño vídeo sobre padel lo vamos a cerrar acá tenemos la opción de unirse un padel cuando es un trabajo colaborativo nosotros vamos a hacer un trabajo hacer un padre acá elegimos un formato un muro o un muro con secciones y columnas vamos a elegir en este caso un muro con secciones y columnas acá te vamos a poner la descripción del padre le vamos a poner que es un padre de ejemplo podemos elegir un icono tenemos multitud de iconos buscamos y elegimos uno podemos subir uno también vamos a poner ese icono porque la idea es hacer un padel colaborativo en función de fotos el fondo de pantalla lo podemos cambiar podemos poner un color podemos poner degradado degradados texturas y formas vamos a elegir una textura y una forma o personalizado donde podemos cargar lo vamos a dejar ahí guardar esquemas de colores podemos entre oscuros y claros la fuente que vamos a hacer la vamos a dejar así ordenar inventario si queremos permitir comentarios autor y fecha reacciones contenido y esta es la url en la que nosotros vamos a compartir cuando queremos compartir el padre ya podemos empezar a trabajar acá lo que le vamos a hacer vamos a agregar a través de este más vamos a agregar una publicación que en este caso pueden ser fotos el asunto acá le vamos a poner fotos de montaña tenemos cargar un archivo facebook haz una foto un enlace buscar una imagen o este que me da diferentes opciones que ya las que vimos acá que pueden ser una imagen un gifo un spotify una ubicación tenemos cámara grabadora de video grabadora de sonido grabadora de pantalla dibujo vamos a ver primero ponemos lo que queremos buscar una imagen de montaña la seleccionamos y la publicamos acá le podemos agregar otra imagen más en lugar de montaña podemos tomar una foto o podemos buscar un enlace vamos a buscar un enlace también buscamos montaña vamos a buscar un gif vamos a ir acá y vamos a agregar un gif vamos a enter vamos a ponerle ese gif de montaña acá le podemos poner acá le podemos poner el asunto le podemos poner gif publicar acá le vamos a poner montaña y en la sección 2 le vamos a poner árboles vamos a poner algo acá le vamos a dar a aceptar acá acá cargar un archivo yo puedo ir a mi computadora y buscar el archivo yo en este caso no tengo un archivo vamos a buscar la imagen o buscar la imagen entonces acá vamos a buscar jacaram vamos a agregar una de las imágenes este gif la vamos a publicar vamos a ver también le podemos agregar por ejemplo un video de youtube también buscamos un video el video de la canción lo vamos a poner acá y lo publicamos la principal función del programa este pader online es que lo podamos compartir vamos a ir acá a compartir y nosotros lo primero que tenemos que hacer acá es cambiar la privacidad lo podemos poner privado que se puede acceder a través de una contraseña o de una clave secreta o lo podemos poner público si lo ponemos público nosotros podemos decirle acá que lo puede leer lo puede escribir o lo puede editar si lo puede lo vamos a poner que lo puede editar la otra opción es mandar una contraseña que el que tenga la contraseña nosotros escribimos acá la contraseña solamente esa persona lo pueda abrir por ejemplo le vamos a poner universidad universidad de clave y le vamos a decir que acá abajo el que lo abra como universidad lo puede editar entonces cambiamos la privacidad y una vez que tenemos la privacidad determinada que en este caso está protegido por una contraseña se lo mandamos a la persona que va a trabajar en nuestro equipo con la contraseña lo otro que tenemos que hacer es tenemos acá copiar el enlace en portapapeles este enlace lo ponemos en un whatsapp o en un correo electrónico y se lo mandamos a la persona podemos obtener un código QR insertarlo en un blog o página web mandar un correo electrónico abrir en zoom compartir en facebook en twitter en google classroom lo podemos guardar como un pdf también hacemos clic en guardar en pdf y nos recoge la forma el tamaño y lo podemos publicar en pdf así quedó nuestro padel artístico me voy a conectar con un nuevo usuario y voy a replicar la dirección de la página web el link url que me han mandado entonces acá me preguntan cuál es la clave acuérdense que yo lo grabé con una clave para que no cualquiera lo pueda ver le damos enviar la clave yo previamente ya tengo la cuenta en padel y lo que voy a hacer es añadir alguna foto para que vean como es por ejemplo de jardines le voy a agregar esa foto le vamos a dar publicar una nueva columna jardines y esta foto la vamos a correr a la nueva sección de jardines y de esa forma el documento quedó modificado ahora si quiero puedo ver con este play yo puedo ver la presentación entonces todo este mosaico se puede presentar que se puede hacer en forma automática o yo voy a ir pasando imágenes por imagen o con estas frutitas ir corriendo las imágenes que yo leé árboles ahí está el video cerca de acá está jardines de esa forma yo tengo una presentación bueno vamos a volver a la plataforma acá tienen un ejemplo de lo que se puede hacer con generally tienen dos videos y acá tenemos este ejemplo ya se lo voy a compartir donde ustedes al cargar la tarjeta tienen elementos interactivos que la idea es que hagan un currículum vitae de presentación de ustedes donde tenemos por ejemplo acá se me abre una etiqueta acá sería lo mismo pero como una ventana donde tenemos acá se me van a ver viendo elementos interactivos y además tenemos elementos de movimiento todo eso lo hacemos con el programa generally donde ustedes cuando vean el bueno lo vamos a cerrar vamos a volver de acá tendrían que poner genia.ly yo ya tengo una cuenta ustedes van a tener que crear una cuenta y acá están todas las creaciones mías ustedes cuando entran van a poner crear generally desde una plantilla y acá lo que le conviene poner es si hay un currículum vitae o hay una que se dice que se llaman plantillas personal acá si le ponemos personal acá si le ponemos personal a ver si los busca para que se hagan su presentación y acá tenemos varias acá hay una tarjeta una plantilla personal pueden buscar la que a ustedes les quede esta ya es más de este tipo de tipo laboral donde aparecen los datos de cada uno y ustedes pueden cambiar si usamos esas plantillas ¿se está viendo? 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 no se ve nada no se ve bueno eso me tienen que decir porque por ahí no se se pierde de compartir vamos de nuevo ustedes han entrado acá en Genially entran van a tener un espacio personal donde están las creaciones yo acá tengo el currículum hay varias de currículum puedo cargarlo acá o si no buscarlas cuando hago crear desde una plantilla vamos a buscar a ver si sale ahora se ve currículum vitae y entre esos van a salir algunos de este tipo donde ustedes van a poder cambiarle el contenido la plantilla es una plantilla como se le indica el nombre para que ustedes puedan modificar los datos esto lo van a hacer a ver si sale esa esencia que es la que usé yo a ver acá está sale esta plantilla una vez que seleccionan la plantilla lo que les van a hacer esto son tarjetas de presentación son tarjetas de presentación interactiva donde tenemos efectos acá hay dos cosas para agregarle fíjense que acá tenemos este es para añadir la interactividad la interactividad es abrir una ventana una etiqueta o reproducir un audio alguna de esas tres y editar la animación según la animación es enfocar encender bote botar si ustedes pasan por arriba van a elegirle la animación que ustedes quieran al pasar por el ator encima o al hacer clic también se puede poner los distintos efectos una vez que lo tengan yo voy a volver a alguna a la tarjeta al espacio mío para que vean cómo se presenta la información yo si tengo esa tarjeta de presentación lo pueden hacer de una diapositiva o más de una diapositiva actualmente también se puede agregarle audio ustedes cuando lo han modificado y ya le ha quedado a gusto a ustedes van a ir a presentarla y van a aparecer los efectos con lo que ustedes le hicieron si quieren ubicar los los puntos de interactividad hacen clic en la manito y me va a indicar los puntos que son interactivos que yo puedo modificar cuando la antes cuando ya están de acuerdo con la diapositiva lo que tienen que hacer es compartirla entonces este es el currículum acá vamos de nuevo volvemos a la parte de edición cerramos la pestaña y aquí le ponemos compartir y en compartir vamos a copiar ese link y ese link se van a venir a la parte de foro y en el foro van a pegar la tarjeta van a pegar el link de presentación bueno no es nada complicado esto es lo que tendrían que hacer durante esta semana la semana que viene vamos a ver otros programas de presentación que les van a ayudar para su carrera y para hacer el parcial 2 profe una pregunta si la tarea hay que usar una de las dos plataformas que nombró o o las dos cualquiera la que usted elija puede usar eh recomiendo yo les recomiendo usar pero pueden usar un Padlet o o la de Google Drive que la de Google Drive se las voy a mostrar cuando ustedes entran a las herramientas de acá cuando entramos a Drive se está viendo acá cuando van a nuevo tienen que poner presentaciones de Google y esto es exactamente igual que un PowerPoint donde tienen diferentes eh diapositivas y acá en archivo en vez de grabarlo le ponen compartir y en compartir cuando abra cuando le pongamos vamos de nuevo no lo tomo acá compartir le ponemos el nombre le voy a poner uno por ponerle un nombre acá le ponen cualquier persona como lector que tenga este vínculo lo copian el vínculo y lo pegan en el foro lo pueden hacer en cualquiera de las plataformas no hace falta que profe si usamos si usamos por ejemplo tenemos que hacer un UCB o cualquier cosa que tengamos ahí mire yo le si quieren o sea es más fácil organizarle la información con un currículum pero pueden la idea es que ustedes se presenten entonces lo pueden hacer de la forma que les si no quieren poner antecedentes laborales pueden poner sus gustos sus películas que les gustan gustos musicales eso es libre es una presentación de ustedes como se presentarían ustedes bueno gracias profe bueno bueno vamos a entrar de nuevo vuelvo a la plataforma se me ha salido se salió profe esta se pueden usar también en teléfonos estas plataformas porque hay otras plataformas que se hacen en teléfonos las de ediciones así mire funcionan algunas en teléfonos lo que sí yo les recomiendo que si estamos si están tomando la clase de informática las tareas y todo lo que hagan lo hagan con computadores si no tienen se consiguen y la usan para para cursar porque el teléfono no es que no se pueda sino que los los espacios son muy reducidos y y limita mucho la creatividad para para trabajar en la pantalla así que les recomiendo que usen consigan una computadora o usen las de la facultad para hacer los trabajos esa es mi recomendación después si lo quieres hacer en el teléfono si se puede y funcionan los teléfonos también bueno si tienen alguna duda también la pueden poner acá en el foro de dudas alguna alguna consulta sobre esto lo que hay que hacer esta semana no profe se entendió bueno eh seguramente muchos se habrán conectado por el parcial así que eh vamos a empezar con el a resolver las dudas del parcial si quieren preguntarme no tengo ningún problema eh así que bueno eh quiero ver si si pauso la voy a parar la grabación así vemos las dudas que han tenido del parcial que no 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 no